Con esta música y felicidades a todos, el aniversario por 102, aniversario de nuestra querida Campiña de Huacho Para Julián Rosas, desde Estados Unidos, gracias Julián Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces falta quiero a ti Mi corazón estalla de dolor, como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto el amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te quedas por las noches en tu historia que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces falta quiero a ti Mi corazón estalla de dolor, como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto el amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te quedas por las noches en tu historia que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Cómo evitar, cómo evitar tu amor, hoy te vas pero siempre estás en mi corazón Y tú te vas jugando a enamorar, te quedas por las noches en tu historia que nunca tiene final Y tú te vas jugando a enamorar, te quedas por las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás, lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y que viva nuestro distrito Santa María con mucho cariño